Música Feliz día jueves para todos ustedes amigos de 21 a la carta En esta mañana vamos a estar preparando un delicioso hígado de res encebollado con un puré de papa Así que por favor amigos les pido que se queden en sintonía con nosotros Porque tenemos que ir a un corte comercial pero ya volvemos con más ¡No se nos vayan! Si has decidido cambiar tu figura y mejorar tu salud Has tomado una de las mejores decisiones de tu vida Ven a BodyTech y saca el máximo provecho de nuestro entrenamiento personalizado En BodyTech puedes elegir entre bootcamp, insanity, baile, yoga, tonificación, spinning Y por supuesto nuestras modernas máquinas y equipo de pesas Y serás guiado por entrenadores altamente capacitados que te ayudarán a cumplir tus metas BodyTech, más que un gimnasio, es un estilo de vida Estás viendo 21 a la carta El tiempo de preparación de esta deliciosa receta será alrededor de unos 15 a 16 minutos La ocasión perfecta va a ser una cena y la dificultad va a ser de 1 a 1 Vamos a ver nuestros Y Aceite de oliva, sal, pimienta, nuez moscada, consome de res, mantequilla, crema, perejil, cebolla blanca, zanahoria, papas, ajos e hígado fresco de res Esta receta ha sido gracias a 21 a la carta para ustedes Bueno amigos, que tal como han estado durante el resto de la mañana Nosotros ya estamos listos para empezar la cocinada junto con la participación de ustedes A ver amigo que nos sintoniza, vamos a empezar a acercarnos también a todas las demás cosas Para empezar a preparar estas delicatessen Que solo acá en 21 a la carta puede encontrar Así que bueno, parte de nosotros cocinar para ustedes es que siempre tienen que recordar De nosotros no cocinamos Sino que le enseñamos a usted a cocinar Que creo que es lo más importante de todo en esta vía Amigo que nos sintoniza porque esa es la clave para todos ustedes Ahora bien, tenemos algo muy importante Que tenemos que empezar a hacer a inicio de esta receta Y vamos a poner aceite suficiente sobre esta sartén Vamos también a poner un poco de consomé De res Vamos a poner un poco de nuez moscada Hay que ponerle otro poquito más No pasa nada Vamos a ponerle también un poco de pimienta Y vamos a revolverlo Y también vamos a ponerle un poco más de aceite de oliva Para que nos ayude a darle un poco más de lubricidad Y que nos ayude siempre a que se nos deshagan Y que se nos unte bien Porque recuerde que el aceite de oliva funciona como una goma Un pegamento Para todas las demás cosas Así que por eso extendemos Y tomamos el hígado Y ya lo ponemos sobre la sartén A que se vaya cocinando De esta forma Para irle sacando el mejor provecho también Esto ya lo reservamos Y vean que rápido ya se nos está cocinando Cuando ya la sartén está bastante caliente Pues va tomando un gusto bastante rico Y con esto también vamos dejando Que se vaya como cocinando también el azúbola Mientras tanto Tomamos una zanahoria Vamos a cortar ambos ejes o bordes De la misma Y vamos a empezar a pelar Porque esto también va a ser parte de nuestro puré Así que parte clave Es cortarlas De la misma forma Que podemos cortar La papa Así que cortamos justamente por la mitad Y vamos a tomar también un bol Para ir poniendo Ya todas las demás cosas Nunca se nos olvide amigo De las cosas que nosotros También tenemos en el fuego Y no se nos van a ir quemando Así que vean Que bonito color ya va tomando Y ahora esto es lo que nosotros Seguimos haciendo Ya cortamos la papa La papa La zanahoria Perdonen Y es que tengo papa en la boca Como vamos a ocupar Papa en la receta Jando la papa en la punta de los labios Así que ya la zanahoria La tenemos cortada Y vamos a continuar Con nuestra papa La papa Pues la vamos a pelar De esta forma Igual como pelar Cualquier papa normal Y la papa también La vamos a cortar En mi de poise Que es así El nombre Del corte en francés Como el pequeño Se llama brunoise Este se llama Mi de poise Ya una vez bien pelada No crean que la voy a poner así Toda En la sartén O en la olla Pero yo continúo Con la pelada De la papa Para obtener También uno de los mejores rendimientos A la hora que nosotros A la estemos Cortando Porque ya a veces Con la cascara Pues si se nos dificulta Y recuerden que la papa Pues es un tubérculo Que crece Se desarrolla Y se cultiva Bajo la tierra Y que racionó A veces Muchos de los gérmenes Tanto como los estafilococos Se pueden encontrar En productos orgánicos Que vienen del suelo Así que este hígado Por lo menos para mi Ya está sellado Por ambos lados No quiere decir Que esté completamente Cocinado Pero yo apago la sartén Y lo voy a reservar Con esto Dejo la sartén Tranquila por un rato Y me enfoco En empezar a cortar Mi papa Vean la papa Vamos cortándola Una juliana gruesa Y luego Hacemos los Mide Esto Lo vamos a ir agregando Directamente También sobre la zanahoria Para que las dos cosas Se nos cocinen Justamente al mismo tiempo Y cuando estemos Haciendo el puré Eso lo apretamos Lo machacamos Para que también Que nos quede Un puré De patata Y zanahoria Con esto amigos Yo voy a terminar De poner la papa En la tabla Ya picada Y yo Voy con carrera Contra el tiempo A ver si en este comercial Todavía me encuentran Picando la papa Nosotros ya volvemos Un poco más No se nos vayan Estás viendo 21 a la carta Parece que el tiempo Me ganó la carrera Con ustedes también Porque yo sigo Todavía picando la papa Así que el corte comercial Fue bastante breve Por lo que puedo ver Menos mal Porque así no nos quita Mucho tiempo a nosotros Para que no se pierdan Ningún detalle De esta buena cocinada Así que nosotros Aquí estamos Y ya Justo por terminar Nuestra segunda papa La vamos a poner En esta pequeña olla Que tenemos ya Con agua hirviendo A eso lo que podemos hacer Para darle todavía Un poco más De rapidez Es al agua Para que se me vaya horneando Horneando Para que se me vaya Cocinando Es cambiar la de quemador Para que vaya agarrando Todavía más temperatura Porque el quemador Donde estaba Era pequeño Pero este otro quemador Es mucho más grande Todavía Así que a esto Vamos a agregarle Sal en moderación Para que se vaya También como poniendo Un poco salada El agua Y que también Vaya condimentando Desde ya El agua Con el puré Ahora bien Otra cosa Pues empecemos a picar Nuestra cebolla Para el hígado Porque lo vamos a hacer Encebollado Así que muchas personas Tienen la idea O la ideología De que hay muchos cortes Sobre la cebolla Y realmente No se equivocan Porque por ejemplo En esta ocasión Lo que vamos a hacer Es que vamos A cortar la cebolla Pero en aro Así que vean Ustedes Como cortamos La cebolla En aro Para darle todavía Una mejor presentación A nuestro hígado Ahora Solamente Para mí Con cortar la cebolla De esta forma Lo único que se me viene A la mente Son los onion rings O los aros de cebolla Empanizados Que a mí también Me vuelven loco Es algo sumamente rico Así que ya Estos aros de cebolla Los vamos a poner Ya justamente Sobre este Plato Y vamos Empezar a preparar Todo lo demás Vaya Vean También la mitad De la barra De la mantequilla La vamos a poner Sobre La Cebolla blanca Y tenemos Perejil Y del perejil Vamos a ocupar Dos partes Una parte Para el puré Y la otra parte Para el hígado Ahora bien Ya está casi Por empezar A hervir La papa Y la zanahoria Ya tienen Una muy buena Temperatura Esto cuando Usted está picando La zanahoria Y la papa De esta forma Y la pone a hervir Pues usted está Acortando el tiempo De cocción De la papa Ahora bien Volvimos a poner Sobre el fuego La zanahoria En donde habíamos Cocinado previamente El hígado El hígado Se deja reposar ¿Para qué se deja Reposar el hígado? Porque recuerden Que también La temperatura De la misma Sigue cocinándose Ahora bien Cuando usted Deja reposar Las carnes No se ve Pueden ver Que es esto Sino que Ya el extracto O jugos De la carne Se empiezan A deshidratar A lo que me refiero Es que esta Este hígado Ha empezado A sacar Todo ese exceso De sangre Que pueda llegar A tener Ahora Este hígado Está todavía Más cocido De que cuando Lo sacamos En la sartén ¿Por qué? Porque todavía La capa externa Del hígado Sigue teniendo Temperatura Y lo que hace Eso Es que La capa De temperatura Externa Sigue Consumiendo La parte interna Hasta Provocar Que se cocine También Bastante por dentro Yo voy a decirle A nuestro equipo De producción Que ponga La cebolla A sofreír Primero en la sartén Luego nos ponga El hígado Cuando apaguemos El fuego Le va a poner El hígado Y la crema Y en esto Bueno Para no darle Mayor explicación Nosotros nos vamos A saludar A nuestros amigos Televientes Nosotros ya volvemos Nuestros amigos A saludar En esta mañana De día Son Balmore Hernández Y Carlos Romero Muchísimas gracias Amigos y amigas Por esta fiel Sintonía Nosotros Continuamos Con la receta Me encontraron Con las manos En la mantequilla Así que bueno Amigos Miren Nosotros ya retiramos De poner Ya bueno Ya retiramos La papa Y la zanahoria Del fuego Ahora lo que hemos hecho Es que ustedes pueden Darse cuenta Hemos puesto La papa Y la mantequilla En el mismo bol Le vamos a poner Un poco De pimienta Le vamos a poner Un poco De perejil Y la crema Se la vamos a poner Directamente Al hígado La de lujo Y vamos Nuevamente A subirle La temperatura Esto por ejemplo Ya lo Podemos Retirar Y nos vamos A poner A hacer Nuestro Puré Los cuchillos También Por ende Los podemos Retirar La tabla No la vamos A ocupar Así que La reservamos Y también Con una Cuchara Vamos a Ayudándolo A hacer Todo El puré Por suerte Ya Nuestro hígado Ya está Cocinado Y nuestro Puré También Pero esto Un puré De patata Con zanahoria Es algo Muy rico Amigo Y es algo Muy nutritivo Para todos Ustedes También Padres De familia Que necesiten También Empezar A poner En práctica Una buena Alimentación Para sus hijos Esta también Puede ser Una receta Que usted Puede aprovechar Que acá En 21 A la carta Hacemos Y preparamos Con las Mejores De las Materias Primas Siempre Para usted Con esto Nosotros Ya hemos Hecho Nuestro Puré Vamos a Tomar Una cuchara Vamos a Tomar Nuestro Plato Que tenemos Sobre la Mesa La cuchara Sucia Vamos a Reservarla Ya cuando La crema Este Suelta En nuestro Hígado Ya vamos A estar Listo Para empezar Con este Montaje Así que Vean Amigos Venimos Ponemos El puré Justamente Por el Lado Vamos A hacer Un pequeño Agujero Aquí En el Centro Vamos A poner Nuestro Plato Nuestra Parte De hígado Vamos A tomar Una Cuchara Y ahora Vean Amigos Lo que Va a Empezar A suceder Con esto Vamos A tomar Parte De la Salsa Y vamos A empezar A rellenar El agujero Que hicimos Con el Puré Con la Salsa Con esto Amigos Nosotros Nos vamos A un corte Comercial Nosotros Ya volvemos Comás No se Nos vayan Estás Viendo 21 a la Carta Buen provecho Amigos Para todos Ustedes Recuerden También Sintonizarnos El día De mañana Espero Que les Haya Gustado Nuestra Receta Del día De ahora Recuerden Siempre Portarse Bien Y ser Un ejemplo Para todos Los demás Y por Supuesto Sintonizarnos El día De mañana De 11 A 11 Y media Pórtense Bien Nos vemos Mañana Chau 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 Chau